Un tema del cual ya quería hablar desde hace mucho tiempo. Para los que me siguen en Twitter y en Facebook, muy probablemente ya saben de qué voy a hablar, pero si no lo sabes, te pongo un poco en contexto. Vamos a empezar con este video aclarando una cosa que sí quiero dejar así muy muy puntual. Yo no tengo nada en contra de los escritores de la serie, ni de Thomas Astruc, ni de lo que piensa el fandom, ni mucho menos. Realmente yo disfruto la serie y también respeto lo que cada una de las personas opine. Sin embargo, aquí vengo a dar algo que me hizo pensar hace un par de semanas hablando con unos compañeros y amigos y luego vi una publicación y entonces fue como de ¡Bum! Tengo que hablar de esto porque de alguna forma u otra es algo que pasa y se retrata en esta sociedad. Así que vamos a empezar con este video. ¿De qué trata todo esto? Es más, ni siquiera va a haber intro justo ahora. ¿De qué trata? Para contextualizarlos, en Miraculous Ladybug está esta pareja, Ladybug y Cat Noir, que todavía no son pareja y que también tienen las identidades de civil, Adrien y Marinette. Ahora bien, en ese aspecto no hay ningún problema. El desarrollo del cuadro amoroso es una de las cosas más mágicas de toda la serie y es prácticamente, creo yo, el elemento, el sabor que tiene la serie para que a todos nos guste. Es lo que quiero decir. Pero por otro lado, a lo largo de la serie hemos visto como Cat Noir trata de acercarse mucho a Ladybug, le coquetea, la trata de cortejar, le regala rosas, le prepara cenas, etcétera, etcétera. Todo muy bien hasta acá. Sin embargo, Ladybug en diversas ocasiones ya le ha dicho que no quiere nada con él. Le ha dicho, oye, estoy enamorada de alguien más, el cual se llama Adrien Agress. Y ya sé que para nosotros eso podría resultar ser chistoso porque al final Adrien y Cat Noir son la misma persona, pero el punto es que ellos no lo saben. Al final Ladybug le dice, oye, no, espera, estoy enamorada de alguien más. Por favor, respeta eso y es mejor dejarlo en claro. No quiero jugar contigo y eso está perfectamente bien. Pero por otro lado, a veces Cat Noir está duro y dale coqueteándola. Incluso la otra vez le pregunté a un amigo, oye, ¿qué opinas acerca de esto? Que también ve la serie, claro. Y me dijo, no, pues sí tienes razón, como que el Cat Noir ahí anda, pues, duro y dale, aunque Ladybug como que lo rechace y le trate de decir, oye, no, por aquí no. Pero eso me hizo reflexionar y me hizo pensar. Mucha gente se la pasa diciendo que Marinette es tóxica, que esto, que lo otro, que aquello, pero jamás nos hemos puesto a reflexionar en la actitud que tiene Cat Noir, en la actitud que tiene Adrina Grest y el cómo a veces suele ser con Ladybug respecto a estos temas. Y fue ahí cuando dije, ok, es algo que a pesar de todo pasa en el mundo actual. Seguramente si eres chica, si eres chico, no importa. Seguramente te ha pasado que muchas veces hay alguien que está atrás de ti y tú no quieres nada con esa persona y en diversas ocasiones le has dicho, oye, ¿sabes qué? Tengo novio o tengo novia o déjame en paz, no quiero nada contigo. Y esa persona está duro y dale, duro y dale con exactamente lo mismo, tanto así que te llega a hartar un poco, pero a la vez ya hasta tú mismo o tú misma te sientes incómodo o incómoda. Eso me hizo pensar, realmente la actitud de Adrien es algo que debería verse reflejado dentro de la serie y sobre todo porque es un mensaje bastante, bastante poderoso. Como dije, los personajes no son personas reales y eso me queda claro. Con base en eso y desde esa perspectiva, no podemos tratarlos como personas reales de un mundo real en el cual ni siquiera pertenecen porque es pura ficción. Pero sí podemos hacer la analogía con lo que sucede en el mundo real. Y al final, un personaje está construido con base en entregarte un mensaje y dar un mensaje para el espectador que está viendo la serie. Y también con base en eso lo podemos discutir un poco. Ahora bien, ¿a qué es a lo que me estoy refiriendo en particular? Por ejemplo, en el capítulo de Frozen, cuando Cat Noir le da la rosa a Ladybug y Ladybug le dice, oye, ¿sabes qué? La verdad es que estoy enamorada de alguien más. No quiero confundirte, no quiero jugar con tus sentimientos, no te voy a aceptar esa rosa. Mucha gente comenzó a decir, ¿por qué no le aceptó la rosa? O ¿por qué se pone en esa actitud Ladybug? Pero alguna vez hemos llegado a pensar, ¿realmente estamos respetando el no de esa otra persona? Estamos respetando su decisión de decirnos, ¿sabes qué? Déjale hasta ahí. Y luego, por otro lado, en ese mismo capítulo, Cat Noir se llegó a molestar. ¿Por qué? Si no tenía ningún motivo para molestarse, porque al final le dijo que no realmente. Creo que eso es algo que, si lo vemos de una perspectiva más objetiva y así de manera contundente, es algo que está muy mal, muy muy mal. Pero por otro lado, también tengo la fe en que los escritores y los guionistas de la serie estén trabajando en este detalle en particular, tanto de la actitud de Marinette como de la actitud que estamos hablando ahorita de Cat Noir, siendo que los dos son muy tóxicos. Sí, ya sé que son personajes, que no vamos a decir, wow, qué tóxicos son. Y ya leí esos comentarios. Lo que quiero decir particularmente, creo yo que los guionistas y los escritores de la serie están trabajando en ese punto en particular para dar el mensaje una vez que pasen la cuarta y la quinta temporada para que así puedan madurar porque al final son adolescentes. Y así para que nosotros como espectadores a través de los personajes comprendamos que esa clase de actitudes como la de Cat Noir de enojarse sin ser nada y no respetar del todo el no de una persona que en este caso es Ladybug y también por otro lado la actitud media acosadora de Marinette y demás para demostrarnos que todo esto está mal. Espero que así lo manejen los escritores de la serie en un futuro y que así lo desarrollen para que así las personas que quizás estén más jóvenes comprendan el significado, por ejemplo, de lo que estoy diciendo justo ahora de que no necesitas acosar ni aprenderte el horario de una persona. Eso no significa que la amas. Por el lado de Marinette y por el lado de Cat Noir no necesitas que, como dicen aquí en México, a huevo te tenga que decir que sí o a huevo te tenga que aceptar la rosa aunque no quiera nada contigo. Espero que ese mensaje sea transmitido a través de la serie y a través de los personajes en un futuro cuando dentro de la misma serie los personajes ya maduren y se den cuenta de que esa clase de actitudes está mal vista. Eso, eso hablando de la serie en particular porque por otro lado, haciendo una analogía en el mundo real no me extraña que hayan puesto eso, seamos sinceros. En el mundo real está bien visto e incluso es romantizado el hecho de que una persona luche por ti aunque tú no quieras nada con ella. Por ponerles un ejemplo, cuando alguien sea hombre o sea mujer trata y trata de esforzarse con un chico o una chica que a lo mejor no quiere nada contigo y se lo vas a contar a alguien le dices algo como Oye, ya lo intenté con esta chica pero no quiere. ¿Qué es lo que te dice esa otra persona? Lo que esa otra persona usualmente te diría y está mal aunque para nosotros escuche de lo más normal sería Ah, sí, pues esfuérzate por esa persona sigue dándole, dándole, dándole esfuérzate, esfuérzate hasta que te diga que sí ¿Realmente eso está bien? ¿Realmente no? Al contrario, eso está mal no estamos respetando el no de esa persona ya una vez que llegamos a ese punto es casi casi hasta atosigarla e incluso podremos llegar y he visto lamentablemente muchas de esas situaciones en donde hasta llega al punto de ser acoso y eso claro que está muy muy mal pero nosotros lo vemos de una forma tan normal porque toda nuestra vida siempre hemos escuchado ¡Ay! ¿No te quiere? ¡Ay! Esfuérzate Ahora pongámonos también del lado de la persona a la cual le está afectando por ejemplo, si alguien quiere conmigo y yo no quiero con esa persona no me extrañaría que uno de mis amigos o una de mis amigas, por ejemplo me llegara y me dijera ¡Ay! Pobrecito o pobrecita dale una oportunidad ¿No ves que está dando lo mejor por ti? y es como de pues sí, o sea, sí pero yo no quiero nada con esa persona y desde ese punto de vista es hasta cierto punto muy... no sé si ustedes alguna vez ya lo habían analizado pero si se dan cuenta de eso realmente el mensaje está mal el trasfondo está mal pero es algo que ya normalizamos y romantizamos y eso es algo que la serie nos está presentando dentro de sus personajes y particularmente con Adrien Agrest Catnoir como dije, estoy seguro de que los escritores están tomando estos ejemplos para que luego cuando ya maduren estos personajes se den cuenta de que esas actitudes no estaban bien y así nos puedan dar ese mensaje de que no está bien temer esa clase de conductas como por ejemplo en la escena del balcón al inicio del capítulo de Glaciator Catnoir invita a Ladybug en ningún momento ella le dijo que sí y sin embargo él se hizo las ilusiones él fue y preparó todo para la cena romántica a pesar de que Ladybug le haya dicho que no ni siquiera le contestó absolutamente nada nunca le dijo oye, sí quiero hacer esto contigo quiero ir a cenar contigo en ningún momento le dijo eso más bien él se ilusionó y él asumió que sólo porque la había invitado tenía que ir y cuando no la invitó se puso triste y hasta se enojó un poco o sea cuando estaban combatiendo contra el akumatizado su actitud era de enojo y por qué por qué exacto no tiene por qué enojarse porque en ningún momento le dijo que sí y aunque le hubiera dicho que no rotundamente no tendría que haberse molestado tampoco lo mismo pasa en el capítulo de Frauser cuando le da la rosa y ahí sí le dice que no por qué se molestó después cuando están combatiendo con el akuma tanto así que se separaron no eso está muy muy mal realmente es como que te estás enojando de a gratis ahora tampoco vamos a ser exagerados tampoco ha llegado Kanoa a estar invadiendo la privacidad de Ladybug ni mucho menos sin embargo esa clase de actitudes como dije en ciertos casos pueden llegar a hacer otra cosa como acoso o algo así y eso está muy mal pero como dije otra vez y repito durante muchas veces durante todo este video nosotros lo hemos transformado en algo romántico y algo normal aunque no sea así y es curioso hacer ese análisis porque realmente es algo que sucede en esta vida real en este mundo real mucha gente me preguntó ¿qué harías si la otra persona te dice que no? si yo estoy intentándolo y si de verdad lo quiero o la quiero y yo obviamente estoy desde el punto de vista de si una persona me dice que no quiere nada conmigo o que no quiere ni siquiera ser mi amigo pues es no y ya se acabó punto final debemos respetar la decisión de las personas que yo quiera de verdad a una persona o que yo quiera estar con esa persona en particular tampoco implica que yo esté duro y dale con lo mismo hasta que me diga que sí porque eso está mal hay que respetarlo hay que respetar la decisión de esa persona y ya está a punto final otra persona por ejemplo también me puso la pregunta de oye ¿cómo dejar de sentir ese sentimiento por más mínimo que sea por esa persona cuando literalmente la ves todos los días y yo puse que sientas algo por esa persona no implica que debas atosigarla solo porque no puedes evitar verla a diario hay que aprender a vivir con ello y así es la vida cuando te dice que no es no ni modo hay que respetar y hay que seguir dándole para adelante o sea respeto no se llama mucha gente también me puso ay no todos somos expertos en el amor pero es que desde ese punto ya estamos mal porque eso no es ser experto en el amor eso solo se llama respetar ahora quiero poner este ejemplo con Cat Noir desde la segunda temporada no hemos visto esta clase de actitudes y eso está muy bien porque en esta tercera por el contrario hemos visto como Cat Noir ya respeta más la decisión que ha tomado Ladybug con él ya respeta un poquito más acerca de ya no tratar de andar de coqueto con ella ni mucho menos porque sabe que a ella le incomoda y eso es un punto extra para Cat Noir para el desarrollo del personaje de hecho a pesar de que no lo dicen explícitamente parece ser que si han desarrollado un poquito más ese aspecto de Cat Noir y como dije y repito eso está muy bien confirma exactamente lo que acabo de decir de oye si ves a esa persona a diario y sientes algo por esa persona no significa que debas estar ahí atosigándola o atosigándolo diario 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 solo porque no puedes evitar verle a diario Cat Noir es el claro ejemplo de que si se puede convivir con esa persona y puede respetar sus decisiones como en esta tercera temporada porque si ya leí los comentarios del inicio del video antes de que llegaran a esta parte de oye pero Nathaniel Cat Noir ya no ha hecho eso en esta tercera temporada y si lo sé por eso lo estoy diciendo justo ahora otra persona me puso entonces tú crees que luchar por una persona que ama no está bien Cat Noir aunque ella no esté con otra persona y yo le puse claramente que no está bien no respetar la decisión de alguien e insistirle para obligarla a hacer algo que no quiere está mal a ese grado Cat Noir todavía no ha llegado ni va a llegar pero aún así es algo que sí como dije se le pasará en la vida real luchar por una persona que amas es intentar seguir con ella aunque las circunstancias externas no te lo permitan siempre claro que esa persona quiere estar contigo pero regalarle flores y no quiere estar contigo solo provocaría una situación muy muy incómoda porque en muchas ocasiones esa persona te ha dicho que no está interesada en lo absoluto en ti eso no es luchar por alguien que amas eso es no respetar es más y si no la respetas ni siquiera la amas en realidad bueno el amor creo que va más allá de un simple gusto físico y demás pero bueno hablando de ese tema de Cat Noir como dije y repito afortunadamente es algo que ha cambiado en esta tercera temporada y por ende considero que es un buen desarrollo del personaje como dije al inicio y repito se me hizo curioso decir esta analogía con el mundo real y con algo que creo la mayoría de las personas no habían tratado como tal este tema de Cat Noir o de Adrien siendo tóxico creo que era algo que se había dejado un poco atrás ya que en esta temporada 3 Marinette es la que se la ha llevado peor pero aún así hay que ser justos los dos tengo que decirlo son dos personas muy inmaduras claro son adolescentes y no y son personajes no es algo de la vida real pero el mensaje que están tratando de transmitir a través de Marinette y de Adrien los que escriben la serie creo que está correcto ya que al final considero y repito otra vez que en la cuarta y quinta temporada van a madurar esas actitudes que tienen estoy seguro tanto de Adrien como de Marinette van a cambiar en un futuro y van a desarrollarse de la mejor forma para que así nosotros comprendamos que todas las cosas malas que hace Marinette y que todas las cosas malas que hace Adrien no se deben hacer claramente una vez que el personaje llegue a madurar pero bueno eso es mi opinión acerca de este tema en particular tenía que decirlo a raíz de la reflexión que hace unos días con unos amigos estaba haciendo sobre esta situación y sobre todo porque se me hizo curioso dar este ejemplo en la serie porque es algo que ha pasado con Cat Noir y se ha visto reflejado pero bueno vamos a seguir viendo la serie y vamos a seguir viendo como se desarrolla como dije no tengo nada en contra de la serie al contrario se me hace una serie súper súper padre y creo que va por muy buen camino incluso esas actitudes que hasta cierto punto podrían volverse machistas o lo podríamos ver como desde ese lado está curioso pero les digo si llega a pasar así que chicos chicas por favor dense a respetar y de y si no quieres nada con una persona ya sea un chico o una chica o quien sea solo díganlo díganlo díganle que no y ya está tienes por qué seguirle insistiendo ese es el mensaje que también les quiero dejar no hay que insistir hay que respetar si te dice que sí pues qué chido van a ser muy felices pero si te dice que no bueno ahí párale tampoco llegues a ese punto en donde estés atosigando a esa persona porque eso ya hasta se vuelve muy muy incómodo y claro si tiene novio o tiene novia esa persona pues también respeta eso no tienes por qué entrometerte en cosas que no claro si alguien está de este lado de la balanza o del otro de igual forma es muy muy importante todo esto ahora sí sin más que decir nos vemos hasta el siguiente video de automatitos no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal ya empezamos octubre el día de mañana y por ende vamos a saber más acerca de los nuevos capítulos de Miraculous Ladybug que ya solo son 5 de esta temporada 3 pero estoy seguro de que el siguiente mes ya se van a estrenar un par así que esténse atentos a este canal para todas las nuevas novedades nos vemos hasta el siguiente video automatitos bye bye ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video?